María, Clara y J.P. Todo el día junto a ti María, Clara y J.P. Junto a ti Todo el mundo a jugar, oh sí Todo el mundo a sonreír, oh sí Alegría y diversión, ser un niño es emoción Juega ahora con María, Clara y J.P. María, Clara y J.P. Todo el día junto a ti María, Clara y J.P. Junto a ti María, Clara y J.P. Todo el día junto a ti María, Clara y J.P. Junto a ti Usando la imaginación dibujaré un barco de papel Juguemos juntos en el carrusel Usando la imaginación puedo ser lo que yo quiera hacer Podemos volar el boete después María, Clara y J.P. Todo el día junto a ti María, Clara y J.P. Junto a ti María, Clara y J.P. Todo el día junto a ti María, Clara y J.P. 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 Junto a ti